Música Nos encontramos hoy aquí participando en el simulacro estipulado por el CNE para las próximas elecciones del 7 de octubre en nombre de la mesa de la unidad democrática, como usted está viendo estamos en este momento instalando el punto ¿Qué opinión de la actuación del CNE como órgano rector? ¿Qué opinión tiene? Bueno, la participación del CNE como ente rector en la materia electoral, bueno en los próximos días ya que estamos muy cerca de lo que es el 7 de octubre bueno, tiene una función fundamental, eso, ser el garante de los resultados que se producirán el próximo 7 de octubre ¿Y la mesa de la unidad confía en el CNE? Bueno, verdaderamente nosotros estamos seguros porque cuando el juego está ganado no se tranca y el CNE es el ente encargado y tiene una misión histórica para el país de que tiene que hacer valer primero su autoridad y respetar la voluntad popular del pueblo venezolano Música Nos encontramos acá respaldando el trabajo en la unidad educativa La Carusieña en función de garantizar el triunfo en este centro electoral, en ese proceso del simulacro que bueno, hemos calentado desde las 5 de la mañana, arrancando con el toque de Diana demostrando la fuerza que hay, recibimos bastante el respaldo por la avenida 4 y la avenida 2 de gente que ya estaba despierta y bueno, estaba saliendo a las calles demostrando que el comandante Chávez tiene el, digamos, el poder popular a su favor y estamos demostrando una fuerza y una vitalidad importante y significativa a nivel organizativo probando el 1x10, demostrando cuál es la maquinaria que tenemos, cómo va el proceso del 1x10 y en este proceso electoral donde ya está el tarjetón propiamente y se va a conocer y el proceso como tal, vamos a garantizar el triunfo electoral en los 54 centros que están distribuidos en toda la parroquia En este centro electoral están participando principalmente los consejos comunales de la comuna Ataroa además de ello, están participando 14 centros electorales acá desde Titicares hasta, digamos, el centro electoral de la Happy Boys, José Miguel Contreras que son del ámbito el Daniel Canónico, que es uno de los centros electorales que mueve también gran cantidad de personas Pinto Salinas, el Ignacio de los Horcones o sea, digamos, son 14 centros que vamos a estar nucleados en la unidad básica La Carusieña y que bueno, se va a demostrar la fuerza que hay en esos 14 centros